Era el panegírico que le hizo famosos y allí posiblemente se inspirara para el Tenorio. Por una razón, porque el Tenorio se lo dedica al último corregidor que le mató, a don Juan Luis de Vallejo, le dedica el Tenorio y ese era un amigo íntimo de Zorrilla, que yo creo que es algo un tanto autobiográfico. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de haberlo tenido de convencino, de haber sido fuente de ilustración. Allí se enamora por primera vez. Tú sabes que la estatua que está a la entrada, casi frente a la academia, Zorrilla está así con un libro y hay determinada postura que el dedo gordo asoma. Asoma a entrar a la entrepierna. Entonces se erige una estatua este mes de abril en Lerma y que se va a quedar colocada al final de la calle Zorrilla y en el atrio de la colección. Yo soy socio en el atrio de los amigos del Teatro de Vallejo. Ah, sí, los amigos del Teatro de Vallejo. Nosotros estaremos representando la sombra del Tenorio, que la escribe José Luis Alonso de Santos a la sombra que daba la estatua. Y estaremos en la casa de José Zorrilla el día 24 de junio, la noche de San Juan, para cerrar los actos institucionales que se hacen, representando la sombra del Tenorio. José Luis, ¿quién es?